Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno, y de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él, Él es mi Padre, y yo su Hijo. Admirable, cantemos juntos. Admirable consejero, y príncipe de paz, aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable. Admirable consejero, y príncipe de paz, aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por tu amor, por tu amor. Y caminó en humildad, y en obediencia sufrió, por tu amor, por tu amor. La Deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por tu amor. Y caminó en humildad, y en obediencia sufrió, por tu amor. Admirable consejero, y príncipe de paz, aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne. Admirable consejero, y príncipe de paz, y príncipe de paz, aquel que se hizo carne, es aquel que se hizo carne. Admirable consejero, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, y príncipe de paz, aquel que se hizo carne. Admirable consejero, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, lleno de gracia y verdad. Estamos aquí Jesús, nos rendimos ante tu presencia Dios. Y solo es por tu gracia, que estoy de pie, que estoy de pie. Solo por ti, y amado Dios. Y solo es por tu gracia, que libre soy, que libre soy. Solo es por tu gracia, que solo es por tu gracia, que solo es por tu gracia. Y solo es por tu gracia, que libre soy, que libre soy. Y solo es por tu gracia, que libre soy, que libre soy. Y solo es por tu gracia, que libre soy. Y solo es por tu gracia y verdad. Y es Jesús Aquí no me consigue Y si pides Y si pides más Es aquel que se hizo para mí Es aquel que se hizo para mí Lleno de gracia y verdad El príncipe de paz Aquel que tomó nuestro lugar Porque dice tu palabra Que no consideraste el ser igual a Dios Como cosa que aferrarte Sino que tú Jesús te despojaste Y aún estando en la condición de hombre Te humillaste hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual